Los creadores de GEMA, gestión empresarial moderna aplicada, realizaron la presentación de la cuarta edición de su evento para el próximo 19 de octubre. Escuchemos sus declaraciones. GEMA ya lleva tres ediciones, ¿verdad? Arrancamos este sueño, esta idea en el año 2022. La primera edición fue en noviembre del 2022 en el Teatro Juárez, un lugar también majestuoso. En el 2023 hicimos en julio y la tercera en octubre. Ya ahorita, pues bueno, viene la cuarta edición, la tenemos pautada para el sábado 19 de octubre. Va a ser en el Hotel Trinitaria Suite. Tenemos un evento full day, ¿sí? Se hace el día sábado. Un evento que arranca puntualmente a las 9 de la mañana, lo tenemos como premisa. Y es desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, ¿no? Dividido en cuatro bloques durante todo el día, con sus espacios de break y de almuerzo libre. Un evento de formación profesional y que de paso están alegres y felices. Que con muchos tenemos la posibilidad de compartir en el futuro. Y cuando vemos los cambios que se generan, es muy valioso eso. Notar que pudieron conseguir en cualquiera de los conferencistas que estaba allí, algo que los marcó, algo que les necesitaban, algo que fue positivo para ellos y que logró despertar y renovar ese sentido bonito de ser un profesional. Pero detrás de toda esta formalidad hay un sueño. Un sueño que cuatro profesionales se juntaron y decidieron unir su visión, sus valores, su profesionalismo y compartirlo no solo con profesionales de alto nivel como los que componen la plataforma GEMA de este lado, sino también con un público de profesionales ávidos de conocimiento, de ese reencuentro de capacitaciones de alto nivel. El evento contará con 10 ponencias y una entrevista empresarial donde se pasearán por temas entre gerencias, finanzas, liderazgo, comunicaciones, tecnología, entre otros. En la parte de recursos humanos está la doctora Michelle Dahl, que es una psicóloga. En la parte de liderazgo está Eduardo González, que es director del Colegio Río Claro. En la parte de ventas tenemos alguien de la casa, que es María da Silva. En la parte de tecnología, Renato Pernadieta, que también va a estar como conferencista. En la parte de economía va a estar Odessa Castellano. En marketing, con Dorian González, que nos va a mostrar qué se puede hacer con el tema del análisis de datos. En la parte de experiencia del cliente, que va a estar Daniela Corredor con nosotros. Va a estar Dublaska Borrero. Ella va a estar hablando acerca de la parte de fidelización de clientes. En la parte de finanzas, va a estar por su gobierno. En la comunicación, va a estar Andrea Martuchello, que va a ser la encargada de hacer la entrevista empresarial. La empresa que va a estar siendo entrevistada es Covencauco. Va a estar Fernando de Filipa. Para finalizar, los creadores de Gema extendieron la invitación a empresas y personas a vivir una auténtica experiencia de inspiración y crecimiento. Reportó para El Impulso, Angelo Gallardo.